¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira! ¡Mira qué efecto! ¡Mira qué efecto! ¡Eh! ¡Pegado, eh! ¡Pegado! ¡Pegado! ¡Con patatas! ¡Con patatas en el minuto 6! ¡Ah, qué mal! ¡Mierda! ¡Balón para Iniesta! ¡Qué bien se la devuelve! ¡Alba! Oye, ¿qué hay que hacer ahí? Una triangulación, un maleíto ¡Ahí está! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y ese empujón? Está intentando provocar el fallo del rival Bien ¿La doy? Dime Vaya pases, señores, señores ¿Me voy a ir a la mierda de la temporada, eh? Sí, lo sé Pero bueno ¡Vamos! ¡Hala! ¿De cuándo corre Jordi algo más que veis? ¡Oh, Pepe! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Por qué le tiran? ¡Y roja! ¡Roja! ¡Roja! ¡No! ¡El 2-0! ¡El 2-0! ¡Vas a tirar al medio de todo el mundo! ¡Lo sabes! ¡Vas a tirar al medio de todo el mundo, ¿sabes? ¡Me tirado! ¡Pero sí me he tirado! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me he tirado para ese lado que me cuenta Pero le ha tirado Sí, pero mira donde le ha tirado Pegadida al palo ¡Pegadida al palo! ¡Se me está complicando la cosa! ¡Hostia puta! Te tengo que meter tres goles Si quiero preguntar ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Hala! ¿Qué pasa si a tus jugadores te omexacan dando físico, eh? ¡Hombre! Iniesta no destaca por su entrega en defensa Pero no es uno de sus centrocapistas ¡No! ¡Ahí está! ¡Las has cagado! ¡Las has cagado! ¡Esperan con paciencia que se produce un fallo defensivo! ¡No! ¡Qué va! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Pique! ¡Cómo! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡K 에! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Ayúdame! ¡Qué va! ¡Anda ya! ¡Ayúdame! ¡Qué va! ¡Hay un saludo! ¡Qué va! ¡Busquets! ¡Busquets! ¡Buntiti! ¡Jordi Alba! Tío, 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 me estás dominando mucho Me estás dominando mucho en este partido Pero qué va, qué va Es que también los míos pasan A mí que estás concentrado ¿Por qué no hablas? ¿Puedo hacer yo lo mismo? ¿Me voy a callar? Falta, falta Falta, falta 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 Venga, penaltilla, si quieres, otro más Bueno, no salía más, ¿no? Me caí un segundo para concentrarme Está concentrado, señor Felipe Bueno, Paco, ¿qué me dices del Madrid actual? Lo podemos comparar con el Madrid de la quinta del buitre Con el Madrid de los galácticos Son equipos tan diferentes, Manolo Yo me quedo con la ciudad de Iker Casillas Yo no soy galáctico, yo soy de Móstoles Tómala tú, que yo no la quiero Venga, va Cristiano con el cuero Mueve el balón por las proximidades del área Buena, buena Buena, buena Bueno, finalmente se ha ido a córner ¡Corin! ¡Ah! ¡Ese tiro busca el gol! ¡Hola! ¿Y Lopita? ¡No, tío, pero es que ¡Oh, buena con Marcelo! ¡Buena, buena! ¿Tuya o mía? Mía, a favor, mío Bien ¡Uff! ¡Uff! ¡Eh! ¡No, ahí sí no! ¿Pero por qué ¿Por qué no se la ha devuelto, tío? No entiendo a veces Es que la pasa Que el... Es que la haga... ¡Hala! ¡Tío, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No ha provocado la falta ahí! Te ha girado justo ¡Qué asco de partido, eh! ¡No! ¡Ah, que estoy en ultra ofensiva Y no sube nadie Esa es la que me estás diciendo Pues nada, todos al ataque Y así, a chuparla Sí, y ahora suben todos Cuando la quieren, tú suben todos, tío ¡Oh, penalti! Penalti, penalti, penalti ¡Penalti, ¿qué? Penalti, ¿qué? ¡Hala, ala, ala! ¡Qué robo, qué robo! ¡Si el balón ya estaba afuera! ¡El balón ya estaba afuera! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira el balón ya estaba afuera! ¡Venga, venga! ¡Mira el alíño! ¡Mira la alíña! A ver, ¿por dónde la quieres? Robo, robo ¡Qué robo, tío! ¡Qué pico robo! Se oyen campanas Se oyen campanas de victoria ¡Madre mía! Un fajo salía al árbitro Tres bolsitas ¡Qué pico robo! ¡Qué pico robo! ¡Madre mía! ¡Partido totalmente mío! Sí, hombre, lo expulsa Pero dice Robo, tío No, pues me voy a poner Cuatro delanteros, ¿eh? Vale, tú verás ¡Esto! ¡Has cambiado, has cambiado! Felipe contra las cuerdas Felipe se le va a la remontada Y vamos a meter a un crack No puede remontarlo Dos penaltis Tío, el primero sí El primero sí fue eso Pero el segundo, tío El balón ya estaba fuera, tío Yo odio tus asquerosos toques Estar pasando así todo el rato ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! No le puedes sacar a ir una roja La patada queda aquí ¡No! ¡Qué mal! ¡Juega con Busquets! ¡No! Más fuerte Pero, tío Lo ha jugado el Barcelona Podría llevar peligro ¡No! ¡No, no, no! Pero un poco más flojo, tío ¡No! Iniesta Alba Abre el balón a banda Suárez No consigue apoderarse De la pelota Pero no El equipo rival Corta la jugada Y se hace con la posesión de pelota ¡Uf! Morata ¡Qué peligro tienes! ¿Qué es eso, Morata, tío? ¿Por qué chicas con la izquierda? ¡No! Y encima la bloca No puede ser esto Se había remontado los partidos Tanto sudor y esfuerzo ¿Quién será? ¿Será más difícil? Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Y él sigue hacia adelante! Cristiano Ronaldo Está pidiendo la pelota ¡A ver qué impeta! Un poco más, hombre Estamos buscando su ocasión Con calma Con calma Venga, a ver, sí ¡Cuidadín, cuidadín! ¡Messi avanza con la pelota a los pies! ¡Venga, ya! ¡Mójalo ya, Colmio! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Va, va, 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 va! ¡Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo! No pasa nada, chicos No pasa nada ¡Es que ahora pueden pasar un segundo! Minuto 60 Cada vez queda menos Tiene que remontar un 0 a 3 No está De momento vamos a mirar los datos del partido A ver Bueno, igual Madrid 5 Barcelona 8 4-6 Uy, te ha bajado la posición ¿Ya? No Te ha bajado la posición 39-61 Te va a dar ventaja Oh Muy flojo Uy No Bueno, no pasa nada No pasa nada Joder, tío Mucha fuerza Pero no roba la pelota Será saque de banda ¿Y qué otro defensa tiene eso? Aparte un piqui De banca y de Mascherano Oh Buena, ahí Pepe Que todavía ha remontado todos los partidos ¡Qué pita! ¡Qué pita! ¡Qué pita! Pero fuera el juego de Morata Y Morata no ha tocado el balón Ya va Que robo Que robo Que robo Que robo Que robo Te voy a remontar todos los partidos Te doles fuerza aquí de la temporada ¡Cristina de Morata! ¡Cristina de Morata! Les dura poquito la pelota ¡No! Falta El cuero controlado Y en los pies de Ronaldo Que avanza Y esa falta Joder, los bajos de billetes No, ya lo pita ¡No! Sin el árbitro ¡Qué pate tan fantástico! No, hombre, no Cristiano con el cuero Atención Que su petición Empieza a ser peligrosa Eh, po ¡Qué cerca está el gol! ¡Buena! Empiezo a meter gol Y algo Se va a dar Y ya estás Eh, ¿hola? ¿Dónde están los tuyos Y dónde están los míos? Pepe La jugada lleva peligro ¡Buena bola! ¡Habéis chuto el bicho! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué dices? ¿Cómo fallas eso, tío, Cristiano? ¿Cómo fallas eso, Cristiano? No me hagas eso, tío Vale, bien Buena Buena Eh ¡Qué ocasión tan buena! ¡No! Tito por los penaltis estos Robado ¡Ese balón es para él! ¡Ahí lo tiene! ¡No! ¡La podía dejar pasar ese balón! Venga, Piqué ¡Métele tú uno! ¡Métele! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Que venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Qué golazo de Piqué! ¡Qué golazo de Piqué! ¡Qué golazo de Piqué! ¡Piqué! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Pero qué? Mira, mira, mira Mira, mira, la roja ¡Qué golazo de Piqué! ¿Por qué no vas a tirar hacia abajo? ¿Por qué no vas a tirar hacia abajo, tío? Oye, oye, esto es una falta de respeto ¡Qué golazo de Piqué! ¿Pero Piqué qué va a meter eso? ¿En su puta vida el fantasma? ¡Qué golazo de Piqué! ¡Qué golazo de Piqué, señores! Barcelona Simulator 17 Se tendría que llamar esto Esto es que más con el Barça que... ¡Venga, ya! ¿Has visto ese pase? Sí ¡Oh, pues nada! Ya me he quedado sin vídeo de hoy ¡Qué golazo de Piqué! ¡Venga, venga! ¡Pero qué es el pensillo! ¡Manita, manita! ¡El sueño de Felipe! Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento ¡Ea, ea, ea! Lo siento por la tirada Lo siento por la tirada Se cabrea